Buenos días Nicaragua, me agarraron quitándome la mascarilla porque yo si me cuido, recuerden que esto es importante para prevención, para cuidado, para ustedes y para los demás. Buenos días Nicaragua, buenos días Sabha, nosotros somos Timpinolero, que tenemos para hoy Sabha. Pues aquí siempre compartiendo con nuestro querido público, llevando un poquito de ejercicio a sus casas porque el mensaje es quédate en casa, quédate en tu casita, hay muchas cosas que hacer, yo me estoy dedicando más a la jardinería que tanto amo, inventando un par de cosas, verdad, que tenía sin hacer en mi casa, así que quédate en casita y estamos aquí Augusto y yo para ofrecerles también información sobre las clases virtuales. Te voy a corregir, te voy a corregir, así, así a la distancia, te voy a corregir, ella no está inventando, está retomando, está mal empleada Sabha, estábamos retomando cosas que no hacíamos en nuestra casa pero que ahora podemos hacer, como ustedes que pueden pasar tiempo más en familia, más la convivencia, más la plática, más saber de uno mismo pero sobre todo cuidarse, protegerse porque protegiéndote vos proteges a los tuyos y se protegen a los demás y mañana podemos ser testimonio y contar el cuento. Así es, atención con las redes sociales, recuerden que tenemos la clase en línea, yo tengo clase martes y jueves a las 9 y media de la mañana en vivo y a todo color desde mi blog personal, acción, el movimiento para toda Nicaragua y todo el resto del mundo porque tengo gente de fuera del país, claro que sí, por eso digo el resto del mundo y también la clase de grupos privados 89544106 para Casaya Ritmo Fit en línea, 844101056 para Casaya Aeróbico en línea, 89544106, 89544106, 89544106, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos reggaeton, bailenlo, disfrútenlo, hagan ejercicios localizados, funcionales, lo que quieran pero manténganse en movimiento por su sistema inmunológico y por su metabolismo, dos, quedo ahí, quedo ahí, cuatro, tres, dos, se va, mantengo. Vamos y recuerden informarse con personas adecuadas, personas que sepan sobre el tema, vamos, no solo escuchemos lo que nos dice el vecino, lo que dice personas que no están bien informadas de toda la situación, por favor. Una más. Responsabilidad. Atrás. Mi gente linda. Vamos, vía adelante con sus clases virtuales. Tenemos una gama de clases de danza ofreciéndolas para ustedes, así que vamos, infórmese y busquen nuestras redes sociales. Mi gente linda, pinolera, con todo el respeto y el cariño del mundo, dejen de hacer copy page, infórmense bien, dos y dos, quedo, se va, no estemos compartiendo información que ya sabemos es innecesario atormentarnos de esa manera, basta, cuidémonos, protejémonos, pidámosle a Dios y saldremos adelante, lado a lado, y sí saldremos, porque sí se puede, con Dios de la mano en las prevenciones adecuadas, contaremos el cuento, atrás, eso, qué rico. Y recuerda donde vayas principalmente, lavar bien tus manitos, no tocarte la cara, para evitar que los tres puntos cocales, donde el virus puede ingresar, no se nos mete nuestro cuerpo. Acantemos todas las prevenciones que debemos de acatar, protejámonos como debemos protegernos, se va, quedo en el lugar, por vos, por los tuyos, por nosotros, por ustedes, sigo, sí, se puede, Nicaragua, qué rico, ojos, nariz y boca, el último, el último, y con esto nos vamos despidiendo, Tim Pinolero pida el día canal 11, el último, el último, como dice, prendiendo fuego, prendiendo fuego, epa, Nicaragua, sí, se, fue, de.